Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Para los que no me conocen, yo soy Liz y hoy mi canal está teniendo un cambio de nombre. Estamos como Postrecitos Lizzy y he decidido ponerle postrecitos y recetas Lizzy, ya que no quiero enfocarme solamente en compartirles las recetas de mis pasteles o postres o todo lo que tenga que ver con repostería. Quiero también compartirles comidas que hago al día a día en mi vida y quiero también por qué no subirles algunas manualidades. Hacemos muchas cosas, la verdad. En algunas ocasiones me han pedido también arreglos para las mesas de dulces o las piñatas de números. Entonces quiero subirles diferente tipo de cosas que el canal no se enfoque nada más en un solo giro que sea repostería. Por el día de hoy les voy a enseñar a preparar lo que es la milanesa de pollo. Les voy a enseñar cómo la sazono yo y la vamos a acompañar con una sopa de codito fría. Para los ingredientes vamos a necesitar milanesa de pollo. Aquí tengo una taza de leche, tengo una cucharada de polvo de sal con ajo, comino y pimienta y tengo una cucharada también del sazonador del jugo Maggi. Este es el que yo utilizo y esta es la sal con ajo que voy a usar. Para la sopa de codito, cuando ya vamos a empezar a hacer, les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar. Para empezar con nuestro marinado vamos a agregar al vaso de la licuadora nuestra taza de leche, nuestra cucharada de jugo sazonador del Maggi o puede ser la marca que ustedes gustan pero tiene que ser jugo sazonador y la pimienta, el comino y la sal con ajo que es en polvo y lo vamos a moler muy bien. Yo lo voy a moler por unos 3-4 minutos a velocidad alta en nuestra licuadora para asegurarme que la pimienta se alcance a moler suficiente. Y también nuestro comino, bueno es más difícil que se nos deshaga la pimienta así que hay que asegurarnos de que quede bien molido. Aquí en un bol que tengo de aluminio voy a ir poniendo capas de pollo y en cada capita de pollito le voy a ir poniendo un poquito de nuestro sazonador, pues iré y pongo un bistec de pollo y voy a agregar poquito jugo del marinado. Lo voy a frotar con mis manos para asegurarme que se le impregne bien al pollo nuestro marinado. Ahí voy a agregar otra capa de pollo e igual voy a ponerle un poquito más del jugo del marinado y así hasta terminar con nuestro pollo. Yo estoy preparando 3 cuartos de kilo de milanesa de pollo o bistec de pollo, filete de pollo, no sé cómo lo pidan ustedes verdad, pero pues es milanesa de pollo. Aquí igual así voy a seguir capa con capa hasta que nos terminemos todo nuestro marinado y igual con mis manos voy a frotarlos para asegurarme que queden bien bien mojaditos todos. Aquí yo tengo una bolsita de plástico que abrí a la mitad y voy a tapar mi traste para poderlo meter a refrigeración. Lo voy a meter por una hora, hora y media. Igual si tú tienes un traste con tapadera, mételo al refrigerador tapadito. Aquí miren voy a empezar con mi sopita de codo, es del número 2. Tengo 250 gramos de crema ácida, tengo zanahoria con chícharos y dos cucharadas soperas de mayonesa. Aceite voy a utilizar un poquito nada más para que no se me vaya a pegar mi sopita cuando la estemos cociendo. En la estufa ya voy a poner a hervir dos litros de agua y cuando hierva ya le voy a agregar mi aceite. Hay nada más un chorrito de aceite. Ya empezó a hervir y voy a agregarle pisopa y voy a esperar a que se coza, pero mientras esperamos a que se esté cociendo vamos a estarle removiendo. Miren aquí yo le voy a agregar una cucharadita de sal, pero esta cucharadita es muchísimo más chiquita que la cucharita del café. Viene siendo más pequeña que como la mitad de lo de la cucharadita del café. Ahí como les digo miren ya tienen cinco minutos sirviendo mi sopa y la voy a remover para asegurarme de que no se me pegue ni a la olla ni que los coditos se queden pegados unos con otros y así constantemente cada cinco minutos voy a estar moviéndole hasta asegurarme que mi codito ya esté completamente cocido. Tampoco queremos que se recosa y quede muy muy aguado. Miren aquí ya tiene trece minutos y lo voy a colar para sacarle toda el agua. Aquí también lo enjuagué pero ya no alcancé a grabarles esa parte. Aquí miren voy a meter mi codito al refrigerador por una hora para que se enfríe mientras voy a empezar a empanizar. Yo utilizo dos tenedores para ayudarme, no me gusta estar metiendo la mano en el marinado o cuando usamos huevo ya que al momento de que pasamos las manos en donde están los líquidos y luego las pasamos al pan molido se nos hacen bolas y todo el pan se empieza a llenar de bolitas al momento de estar empanizando. Se ve feo en los vistes que no se pega bien porque ya muchas partes del pan están humedecidas y pues ya no se adhiere bien a nuestro pollo. Entonces yo con los tenedores me ayudo para no meter las manos. Aquí también podrías hacer sacar el pollo del marinado, pasarlo por huevo y empanizar pero si te fijas la verdad yo no estoy utilizando huevo y el empanizado queda muy bien, no se le desprende, no se le cae. Ahorita cuando los vayamos a freír vas a ver que el pan queda completamente bien el empanizado, no se le cae. Entonces aquí ya sí es pues a decisión de cada quien si quieren utilizar huevo o no. Yo en esta ocasión no estoy utilizando huevo y así me voy a llevar con todos los vistes hasta terminar. Mira aquí ya terminé, les muestro que sí queda bien adherido nuestro pan. Nada más hay que darle unos golpecitos a los vistes cuando estemos empanizando y eso que nos sobró ya se tira, ya no sirve para otra ocasión. Aquí miren ya voy a empezar a preparar mi codito, ya está bien frío pero antes de empezarlo a preparar le voy a prender a mi estufa en el aceite, lo voy a poner a calentar a fuego medio para esperar a que se empiece a calentar y ya calientito empezamos a freír. Mientras vamos a preparar nuestra sopa de codito y es tan fácil como agregarle la crema que les dije son 250 de crema ácida, es crema agria. Yo estoy usando crema lala en especial que es la que me gusta y las dos cucharadas soperas de mayonesa. Aquí las marcas pues pueden ser las que ustedes quieran verdad pero yo les digo las marcas que estoy utilizando yo. Aquí la voy a revolver con mucho cuidado con mi miserable para que nuestro codito no se desbarate y no se vaya a hacer como batidillo y vamos a agregarle las verduras pero antes que nada vamos a probarle de sal y si ustedes sienten que le hace falta sal pues agregarle un poquito y entonces ya le podríamos estar agregando las verduritas, zanahoria con el chícharo para seguir incorporando igual con movimientos muy suaves para no dañar nuestra sopa que no se nos vaya a romper y para mí ya quedó perfecta con esa sal que le eché, ya no le voy a echar más pero como les digo aquí es en el gusto de cada quien yo no acostumbro echar mucha sal así que ya terminé de hacer mi sopita y la voy a meter al refrigerador por unos 30 minutos en lo que termino de freír mis vistes, mis milanesas de pollo para que agarre un poquito más de frío mi sopa y sepa más rica. Aquí miren mi aceite estaba muy caliente porque es el primer vistecito que he hecho y pues si ahí como que salían muchas burbujitas pero miren no se me quemó si se doró un poquito más pero en el primero así si dejan que se caliente mucho el aceite si este se va les va a dorar mucho el el primer la primer milanesa que echen ya aquí está en la segunda van a ver que no ya no está tan caliente ya no saca tantas burbujas el aceite y ahí ya nada más es estar cuidando este que nuestra milanesa no se nos vaya a quemar y ya cuando veamos que todo alrededor de las orillitas está un poquito dorado entonces ya le damos la vuelta para que se dore por el otro lado y ya la podamos sacar esto nos va a tardar como unos dos dos minutos y medio dependiendo ahora sí que también la 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 flama de tu estufa a qué temperatura le tengas porque pues yo todo lo hago a fuego medio ahí también este depende a qué fuego le pongas tú yo te lo recomiendo ponerle a fuego medio para que no se te vayan a arrebatar y se te vayan a quemar y pues aquí ya nada más es terminar de freír todos nuestros todas nuestras milanesas de pollo ok miren así quedó nuestro plato nuestra presentación con jitomate y cebolla en juliana su rebanadita de limón y también tengo poquita salsa que más adelante en el canal les voy a estar compartiendo la receta de la salsa así como me quedó el el pollo este no le hizo falta más sal de la que utilicé en un principio que fue la sal con ajo para mí estuvo perfecto igual a la sopa pero aquí depende mucho de cómo le guste a cada quien ya depende si le quieren poner más o menos sal también depende mucho la salud de cada quien aquí procuramos no no comer este mucha sal así que vamos a partirlo a ver cómo quedó para que vean que sí quedó bien cocido tengan cuidado cuando echan el primer pollito porque la primera milanesa cuando el aceite está muy caliente pues se puede arrebatar pero miren si quedó bien cocido vamos a probarlo está riquísimo te lo recomiendo que lo hagas si mi vídeo te gustó dale manita arriba suscríbete a mi canal no olvides darle click a la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que yo suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós